Hola mundo que tal están mi nombre es José como ya saben y bueno pues en este vídeo voy a explicar un tema que me han preguntado en esta ocasión prefiero no mencionar el nombre porque creo que es mejor mantenerlo en anonimato este tema ya que voy a mostrar una opinión bastante dura diría yo la cuestión que me plantean es mi opinión sobre estos cursos que hay que este suscriptor se estaba planteando hacerlo en los que te dicen que te van a hacer un un curso súper súper intensivo que vas a dedicar muchísimas horas al día y que en dos o tres meses vas a ser un auténtico profesional de aquello en lo que vas a aprender y el precio pues suele rondar los bueno no se de cada país como se da pero los precios de los que este suscriptor me hablaba era de unos cinco o seis mil euros pues aquí va mi opinión. Bueno a ver partimos de la base en que cada uno con su dinero hace lo que quiere cinco o seis mil euros a mi me cuesta muchísimos meses de trabajo solamente me gastaría seis mil euros en un curso de formación que lo único que me va a dar es un título no se si después te garantizarán un puesto de trabajo al cien por cien si te lo garantizan con un contrato indefinido y un buen sueldo la inversión a la larga te puede rentabilizar como te despidan a los tres meses has hecho el tonto así que eso tienes que tenerlo súper súper segurísimo pero yo un curso de seis mil euros solamente me lo compraría si tuviera sesenta mil o sea si yo tengo sesenta mil euros gastarme seis mil me lo podría pensar pero vamos es que yo sesenta mil euros ni los tengo ni los voy a tener en tres vidas al paso que voy entonces o sea hay que tener muchísimo 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 dinero porque si tienes siete mil euros gastarte seis mil para quedarte con mil y haberte fundido todo tu dinero lo veo algo súper arriesgado igual te sale bien eh o sea igual te sale bien pero tienes que tener mucho más dinero del que te piden para que te para no tirarte sin red me parece muy abusivo las las academias o centros que tienen ese tipo de precios que tienen ese tipo de precios me parece excesivamente abusivo y por más que me digan que los profesionales que van a impartir el curso son unas auténticas máquinas que son unos súper súper expertos que no hay otros como ellos mejores en el mundo que están trabajando con Facebook con Google que trabajan en Microsoft que trabajan por muy buenos que sean nadie en dos meses va a pasar de cero a profesional nadie nadie en dos meses seguro yo estoy seguro que el temario será espectacular que será súper completo los profesores pueden ser los mejores del mundo seguro que las clases son épicas que le dan todo el material que está todo súper documentado que les dan muchísimas herramientas muchísimos ejercicios o sea no dudo la calidad del curso la calidad puede ser impresionantísima pero nadie en dos meses pasa de cero a profesional nadie a no ser que tú ya llegues al curso siendo semi profesional o profesional y salgas de ahí totalmente pulido porque lógicamente una persona que ya va al curso con años de experiencia con estudios previos con proyectos realizados en la tecnología a la que va a estudiar ya sea un curso intensivo de Android de lo que sea ¿no? ya va al curso con un bagaje pues entonces hay muchas cosas que las pilla mucho más rápido que sabe a que se refieren que entienden cuando implementarlas aunque no pongan ejemplos que está pensando en proyectos en los que lo podía haber hecho mejor pero lo hizo mal porque no sabía eso otro y ahora tu cabeza sola piensa ah pues esto si lo hubiera hecho así hubiera quedado mucho mejor por la siguiente vez cuando una persona ya va con background le saca mucho más provecho entonces esa persona si puede salir de ahí mucho más capacitada y mucho más competente pero no ha sido de cero a profesional esa persona no partía de cero entonces esos cursos en los que la publicidad es esa vas como novato no sabes nada y sales siendo un máquina no me lo creo en la vida o sea no me lo creo y repito no dudo de la calidad del curso pero una persona para salir de cero a profesional en dos meses tiene que ser intelectualmente un prodigio de cerebro y un prodigio de cerebro no necesita gastarse cinco o seis mil euros en un título porque si una persona realmente es tan inteligente es tan súper 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 dotada pues no necesita eso con la documentación que encuentre ya le vale para ser una máquina total para ser terminito en código entonces por favor sed un poco realistas no os dejeis llevar por la emoción si te garantizan un puesto de trabajo cien por cien garantizado entonces ahí si puede ser la manera de terminar trabajando y ganar dinero y la titulación pues ya te la quedas eso sí pero claro oye a esos precios yo no me tiraría de cabeza en la vida respeto a quien lo haga deseo que le salga bien espero que tenga en su cuenta bancaria bastante más dinero del que se está gastando y si es así pues oye si tú tienes 60 mil euros o tienes 30 mil o tienes 50 mil euros aunque te salga mal ya quisiera yo tener ese dinero entonces como yo miro la peseta porque la vida no me ha regalado no me ha regalado nada no me queda más remedio que buscar siempre cosas que sean más acorde a mi economía y más realistas es que de verdad por favor muchas veces se hace un marketing un poco engañoso es como cuando se dicen vas a ser el próximo Mark Zuckerberg ay otro día haré un video de eso y me lloverán dislikes pero me voy a quedar muy a gusto cuando haga ese video espero que esta haya sido una respuesta que haya ayudado a algunos por lo menos a reajustar su mente en un modo más equilibrado y ya que hagan lo que quieran pero insisto el temario puede ser espectacularmente bueno y el curso pudiera ser bestial pero si no vas con un bagaje no creo que le vayas a sacar el provecho acorde a lo que te están cobrando así que esta es mi opinión puedes dejar más preguntas de otros temas que estaré encantado de responderlas y un saludo.